también, en otro contexto, entonces, está claro que los sueños, yo creo que las ilusiones, si uno quiere, las puede convertir en realidad, y eso es lo que me pasó a mí, porque jugar en el equipo que crecí, que es cual soy hincha y poder salir campeón, no es cosa de todos los días, y eso habla de lo que es el deseo, sobre todo. Hablaste de ilusiones, y te tengo que llevar al 2007, no es cierto, el año que viene, ¿qué ilusiones te quedan? ¿Te puedo decir selección? ¿Es una ilusión? Sí, sí, la ilusión de todo jugador de fútbol, yo no estoy exento de eso tampoco, por más que tenga 31 años y haya participado, pero... Ah, tampoco eso también. No, pero bueno, cuando pasan los 30 ya te ponen el mote de viejo, así que, imagínate. Igual que regresaste a un gran nivel, muchos dicen que cuando regresas de Europa, vienen ya desgastados, con tantas ganas, pero vos encontraste que estás a un gran nivel. Ah, bien, bien, yo, digamos, estoy contento porque seguí con lo mismo que estaba haciendo en Italia, lo que pasa es que ahora, bueno, teniéndote más cerca, se juzgan de otra manera y te ven, sobre todo todos los domingos. Y eso, digamos, que me puso contento, también por el hecho de que el fútbol argentino, si bien dicen que no es tan exigente y eso y que es mentira, me pude acoplar bien a estos chicos que juegan hoy en Argentina y realmente tuve un buen nivel. No, que nunca se abandonó, lo que pasa es que en estos momentos es donde, creo yo, aflora mucho más y en una definición a la cual el estudiante ha tenido en su historia muchas de estas y difíciles como esta, se ha visto lo mismo. ¿Qué fútbol argentino se inventó? No, el fútbol, ya está, ya está. Mira, el balance tiene que ser individual, ¿no?